Toma, pringao Muy buenas noches, guapísimos, guapísimas, sandungueros, sandungueras, preciosos, preciosas, felices, miérdoles a todos vosotros Porque yo lo voy a pasar mal, como todos los miérdoles ¿Algún miérdoles de PSP? Pues bueno, os leo el primero, que es de 2007, lo desarrolla Rebellion Developments Y es Alien vs Predator Requiem OneUp dice sobre él Parte de lo que convierte a Requiem en una decepción es que fracasa al capitalizar el potencial que las franquicias Aliens y Predator ofrecen Pero pensando que ni siquiera Hollywood ha sabido aprovechar el tirón que tiene un enfrentamiento entre ambos seres Tal vez deberíamos haber rebajado nuestras expectativas Esperemos que la próxima vez que volvamos a este universo sea más disfrutable y dé algo más de miedo Ojo, distribuido ahí por sierra Vale, vamos a ver qué tal Estos opciones, una puta mierda Escaramusta Historia Vamos a ver la historia, cómo es Es P.O.T., eh Es P.O.T. Hostia, la cámara La cámara asesina total ¿Qué mierda es? ¡Ah! ¿Qué? Yo creo que ya hemos visto bastante de esto, ¿no? Madre mía Eso que estamos en el tutorial Es suficiente, ¿verdad? Yo creo que también Bueno, pues el siguiente es de 2006 Lo desarrolla High Voltage Software Y es 50 Cent Bulletproof G Unit Edition Ojo ahí, eh Digital Entertainment News Dice sobre él No seas tonto Si no te gusta 50 Cent No compres este juego Si te gusta 50 Cent No compres este juego Si eres 50 Cent No compres este juego Hay que encontrar a K-Tog Antes de que sea tarde Porque este sitio está lleno de Lo que sea Parece ser el día de selección de armas Con esto pego Saltar No se estila ¿Qué hago con esto, yo? ¿Qué? O sea, la cámara es criminal, eh Que le puedes quitar las cosas a la peña Bueno, el control en las peleas Es durito, eh Cuando menos Y lo de apuntar ya Mira, lo de apuntar ya ¿Para qué? Ahora ahí, eh Es que jodidos apuntar en este juego El control es poco práctico Que la música es horrible Sí, porque sí Navajazos Esto desde luego es nuevo Sí, la verdad Que... Guau Ahí está Por fin he llegado Donde se supone que tengo que llegar ¿No? ¿O qué pasa aquí? Como soy 50 Cent Y no sé saltar Sí, sí, vamos Es un dechado de virtudes, hombre Por favor ¿Qué estamos criticando nosotros Meros mortales De esta puta obra maestra, hombre? Por favor No somos dignos No somos dignos Pues el siguiente Es de 2008 Lo desarrolla Artificial Mind and Movement Ojo, ahí el nombre Nada pedante Y es Iron Man Y Game Shark Dice de él Al final No hay una razón real Para jugar a este juego El combate es aburrido Y poco retante Y las mecánicas de vuelo Son retorcidas Y responden mal Los fans de los cómics Reconocerán a varios villanos De Iron Man Que, sin embargo Están añadidos a la historia De forma tan artificial Y patosa Que su aparición No tiene sentido para nadie Incluso para aquellos Que al menos sepan Quién son esos personajes Si estás buscando Una fantástica experiencia De Iron Man Ve a ver la película Y deja esta chatarra En el desguace ¿Vídeo? ¿Brillo? ¿Subtítulos? Bueno, tampoco Trae gran cosa ¿Cómo se mide a un hombre? Solo en una cueva Rodeado de armas ¿Cómo hago cosas? De Iron Man Coño, nos desintegra, tío Aquí Cabrón Vale Como buen Barril rojo Tiene que explotar Hombre Si no Si no De que Ah, por culo Todo Pero bueno ¿Tú de qué? El control Puedo decir Que te acabas Medio acostumbrando El movimiento Es tosquete Ah, hijo puta ¿A qué? Me cargo ¿Qué hago? ¿Me cargo esto? ¿Cómo? A mí, coño Está la peña Es el típico juego Que está como Rematado a toda prisa O algo así Tiene toda la pinta Es que lo de Mirar Lo de la cámara Con los botones Es criminal La cámara es criminal En este juego No No me vais a hacer Un superman 64 ¿No? ¿Qué? ¿Cómo bajo? Oiga, quiero bajar Este tío Pero esto ¿Qué mierda es? ¿En serio? ¿Tengo que ir así? ¿Por la vida? ¿Me vais a hacer Un superman 64? Sin ninguna puta Vergüenza Ahí Ah Vale, si le he dado ¿No? Sí Ahí ahora me lo ponéis En el suelo Qué cachondos Bueno, ya hemos visto Que la mecánica De vuelo Vamos Espectacular ¿Eh? Se podía volar normal Todo el rato No me habéis dicho nada Cabrón Digo, igual con el vuelo Mejora Sí, mejora un montón Con el vuelo El siguiente es De 2007 Lo desarrolla 3G Studios Y es SWAT Target Liberty Dice Al final Target Liberty Solo sirve para frustrar Incluso a los más grandes Fans de los shooters tácticos Joder De momento este tampoco me está parecido tan mal De no contar que este PSP Lo que es el Vaya hombre Estaba diciendo cosas buenas de ti Hombre Está asosete la verdad No Se hace muy soso De 2007 Lo desarrolla Kuju Entertainment Y es Dungeons & Dragons Tactics Y Eurogamer UK Dice de él Tomar el concepto de Dungeons & Dragons Como juego de mesa Y hacerlo funcionar En una portátil Siempre va a ser un trabajo duro Y aunque el equipo de desarrollo Se ha esforzado todo lo posible para ello El resultado final Es un juego que no llega al aprobado Si no tienes cierta experiencia Con el mundo de Dungeons & Dragons El juego te parecerá denso Aburrido E impenetrable El interfaz es patoso Raro Y falta mucha información Así ya de buenas Joder Es un tipo Vandal Hearts De la vida ¿Qué hago? ¿Paso ahí o qué? Ahora Uy Fallo encima Que inútil No, desde luego No todo encaja con el combate táctico Que de poco carisma Este, la verdad Bueno, ya se morirá Se ha muerto ¿Se ha muerto? ¿Qué está pasando? ¿Se está deshinchando? ¿Qué está haciendo el trajo? ¿Se está aplastando contra el sol? No sé Me da muy mal rollo Ahora va con demasiado pesos Que madre mía También es verdad Que los juegos de Dungeons & Dragons En consola Siempre han tendido A ser bastante densetes Así, la cámara Ya vamos Es la guinda del pastel Lo veo tedioso El siguiente Desde 2007 Lo desarrolla Shiny Entertainment Y es The Golden Compass La brújula dorada Y Pocket Gamer UK Dice de él Al final Al final Y desgraciadamente Todo lo que recordarás De este juego Es la increíblemente Rota experiencia Basada en una película Que te ofrece Se escucha súper flojito Es una opción Que pone Language Y dentro de Language Solo hay una opción Que es subtítulos Coño Pon la opción subtítulos Directamente en el menú Y ya está Pero bueno Esto que es Y la cámara Eso de controlar La cámara Aquí no se estila La cámara bien Otra vez Ahí Pero que no ves Que no veo Me puedo saltar Esta mierda Se hace malo Sobre todo la cámara Tío La música está bien Se había caído Habéis escuchado El chof Arreando La cámara así ¿En serio? ¿Tengo que ir así? No diría que es Control de tanque Pero sí que es Lo mismo que hacían Esos juegos Que te cambias la cámara Y te quedabas ahí Toma por culo Este ni lo conocía Este es de 2010 Lo desarrolla Cogado Software Productions Premium Agency Ojo ahí al nombre Y es Mi mana Iyar Chronicle Y Gamespot Dice de él Ya sea por los aburridos Y cargantes diálogos Las batallas aparatosas O el diseño arcaico De sus mazmorras En una sola hora De este juego Te hará olvidar Cualquier aspecto Pormetedor Que la hayas podido ver La trama permanece Estancada Durante prácticamente Tres cuartos Del tiempo total Del juego Incluso si quieres Aprovechar las quests Secundarias No sentirás que vale la pena Tanto sufrimiento mental Ahógrate el tedio Qué opciones tiene esto ¿Qué opciones tiene esto? Ah Alto Alto montón de mierda Ah, tengo que pasar yo el texto Ah, hombre Ni siquiera tiene auto Auto Esto me lo puedo saltar Vamos a ver qué tal Por lo menos el opening este Qué ritmito más andunguero Gente que mira Que mira fuera de cámara Ahí Gráficamente Está cuco Voy a cerrar esto ¿Vale? Voy a pasar toda esta mierda Tiroriqui, tiroriqui A ver si podemos hacer algo Oh, así da gusto, tío Venga, venga, venga Mira si nos hubiéramos Tragado diálogo No sé qué hacer Pero bueno Ha valido la pena Oye, que tampoco soy tan feo Otra vez a cascar La, 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 la Cascando, cascando Cascando todo el día Típico bosque Siempre vas al bosque Lo primero, eh Ay, por fin Una batalla ya Para poder verlas De mierda ¿Por qué los malos Son formas geométricas Gelatinosas Que viven en el bosque? Ah, vale Tengo un botón para cubrirme Pero sí que tiene pinta De que serían Un coñazo de juego Vale, el siguiente es Brooktown High De 2007 Desarrollado por Backbone Emeryville Una publicación llamada Lawrence Dice sobre Tirón de calzones Para Konami Por producir este Zurullo bañado en caramelo En manos de alguien normal Es simplemente tedioso Y estúpido En manos de alguien impresionable Es mucho más peligroso Que las instrucciones Para fabricar bombas De tubo en internet Traficantes de droga En el colegio O cualquier cosa Que salga en la saga Grand Theft Auto Este insidioso Simulador de citas Es la cosa más traicionera Que ha llegado de Japón Desde Toyo Los muñecos son feos Pero feos de cojones Hostia Que cosa más fea Uff Pues mira Uno que no podemos emular Precisamente El emulador Nos está protegiendo Voy a buscar un gameplay Y ya está Los muñecos son feos Los muñecos son feos de cojones El siguiente es de 2006 Lo desarrolla Genki Y es Street Supremacy Y Videogame Talk Dice sobre él Siempre intento dar una oportunidad A juegos subdesarrollados Tal vez el juego tenga potencial En algún momento Tal vez solo haya sido Una mala primera impresión Desafortunadamente Street Supremacy Nunca tuvo un gramo de potencial Y fue de mala impresión A peor impresión Todos los aspectos De este juego Apestan a genérico Desde los gráficos desganados Hasta el terrible sonido Y aún peores controles Voy a elegir los dos Desde el principio El mismo Circuito recto ahí Y ya está Ahora se abre el botón Para cambiar la vista Tiene tres cámaras Porque puedo cambiar El control os digo Que es bastante duro Es bastante durito En plan de que Esto gira menos que un gato de escayola Gira una poca mierda Aceleres, desaceleres O hagas lo que hagas Voy a poner el modo este El Team Gamble este A ver si mejora un poquito la cosa Tiene mucho menú absurdo aquí Quiere jugar y está Madre mía Esto mismo Hora y media tío Aquí va para jugar Tira un poco mejor Ya está finish Que he hecho He ganado O sea no Life monitor Que es A ver que he hecho ahora Importante Importante Soset Vale Siguiente es una Recopilación de clásicos Pero ahora Es de 2006 Desarrollado por Team Fusion Desarrollado ahora veréis Es la compilación de EA Se llama Bueno EA Replay EA Replay Y Gamespy Dice Una buena colección retro Debe juntar varios Y variados juegos clásicos Y divertidos Y prestar atención A cómo se presentan Tal vez incluir algunos extras Desafortunadamente EA Replay No es una buena compilación retro Suena muy guay al principio Con una selección De 14 clásicos Y pseudo clásicos Cada vez vistos En recopilaciones anteriores Pero todos los juegos Están rotos de alguna manera O de otra Y encontrarás mejor presentación En un combate de lucha libre En el jardín trasero De alguien Eh, es musicote, eh Menos tiene temón Tiene temón Temos hostia El Bob, tío Strike Hostia El poltergeist Tío, qué bueno Tandic Fútbol Go Rush Tres, tres Tres Va a poner el tres No son malos juegos Lo que hice la crítica Es que están rotos De alguna manera Y el que no se han adaptado bien Por lo que sea La verdad es que con el formato Este de pantalla Y con el pantallón aquí Me raya un poco, eh Como en principio La pantalla es pequeñita Supongo que esto no te pasaría tanto, claro Mira la hostia Que se acaba de dar aquel Le he pasado por encima Vale, el control con digital Bien Con analógico De pena Porque estos fotos Están hechos para eso Para el analógico Se va una barbaridad También se quejan De que no han metido Ningún extra Porque yo que sé Pues algo un poquito De típico rollo enciclopedia Que llevan estas cosas Suele caer bien Y no suele ser muy costoso De hacer Poner así Alguno de otros De otros rollo Parece que debe estar Haunting Porque lo jugamos Creo que es por Halloween Ah, pues sí que tiene cosillas Así que tiene extras Me tengo que fiar aquí De la crítica El tema este De que los juegos Igual no están bien adaptados Y están un poco rotos Por lo que sea No lo veo tampoco Los juegos elegidos Son un poco extraños También es verdad Pero no lo veo tampoco Mala compilación realmente Bueno, no lo veo tampoco Una mega mala compilación Pero bueno Me voy a fiar de la crítica El siguiente Es de 2009 Lo desarrolla 3D People Gente 3D Pues como todos Y es Air Conflict Aces of World War 2 Y Honest Gamers Dice sobre él Como mucho Este juego Le valdría A uno de esos coleccionistas Que quieren de todo Sobre la segunda guerra mundial Cualquier cosa Más allá de eso Significa tener un juego Prácticamente injugable Los controles raros Los poco inspirados Yultes repetitivos Objetivos de misión Y el feísimo diseño De niveles Dan como resultado Un juego Que solo será recordado Por la depresión Que provoca Su mera existencia La música es esta, tío Ya estoy sufriendo Para poner Especio Punto Con la urs Ojo Que despegue solo Porque si lo tengo que hacer yo Ya estamos así ¿Para qué sirven Todos los botones Vale, esto Para bombas Eso Hulo Ya, el control Es muy malo No sé qué ha pasado Con el avión Si se ha desintegrado O qué El control suda la polla Cuando quieres encarar a alguien Los que desaparecen Acá por culo Sí, este Te digo que Habiendo pulido El tema del control Hubiera sido Hubiera sido un buen juego El siguiente Desarrollado en 2007 Por N-Base Es Wings Club Join the Club O sea Wings Club Join the Club Y GameShark Dice de él Incluso si posees una PSP Y un chaval o chavala En casa En edad de jugar esto No tiene sentido comprarlo Cuando Konami He lanzado muchos otros juegos De esta licencia En plataformas Que le quedan mejor Como Nintendo DS Añada a eso Los ridículamente largos Tiempos de carga Cada poco tiempo Wings Club Join the Club Es uno de esos juegos Que simplemente Deberías evitar Puta madre Que es visto No hagáis eso Que soy mayor Hombre Pues eso Parece Uy, que cuqui A poner Nepesia En vez de Nepesio Que menú Por favor ¿Esto qué es? ¿Qué estoy viendo? Oye, pues gráficamente Con el emulador No se ve así mal No sé de qué va esto Ya, qué duro es esto Luego la sensación de velocidad Una maravilla Mira que se ha nombrado la música La aguantó ¿Cuánto imposible? Ah, mira Esto ha sido lo más divertido Que ha pasado de momento No No, vale Madre mía No se hace nada pesado Esto, eh Me mareé a hoguito Si jugar otra vez Ja, ja, ja Ahora voy Vale, el siguiente Es de 2006 Lo desarrolla Blade Interactive Studios Y es Pocket Razer Y Games Radar Dice sobre él Los minijuegos online Y la decente selección De coches No consiguen salvar A Pocket Razer De ser uno de los peores Juegos de carreras En la portátil de Sony Es una pena Porque habríamos soportado El terrible y absurdo argumento Si fuera el único punto flaco De este juego Lo que está pasando En esa casa Se les ve animado Se les ve animado Sí, ya cambian tazos El fondo está divirtiéndose Un montón No entiendo Qué movida No, voy a tirar pa'lante Ya está Desafío de almas ¿Qué? Ay, mira Sí que puedo cambiar la cámara ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que por detrás? ¿Por detrás qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Guau No sé Qué mierda O sea Cómo uso las cosas Es que tampoco sé Ya Si el de antes mareaba Ala, ala Tampoco entiendo Las relaciones De la intro trospida De antes Con el de los micromachines El siguiente Es de 2010 Lo desarrollaba Bustmonkey Software Y es Army of 2 De 14th Day O sea, el cuadragésimo día Hitcode Central Dice sobre él La IA completamente inútil Hace que jugar a este juego solo Sea absolutamente exasperante Pero si puedes encontrar A un amigo para jugar con él Al menos se vuelve jugable En ese caso Solamente es aburrido Y repetitivo Bienvenidos a Shanghai ¿Qué os parece De los brazos? ¿Qué le pasa En los brazos a ese? Vale, este juego es otro de esos Con cámara trospida No sé en qué setting estamos En este momento Vale, guarda partida pronto Y a menudo, vale Pero si no es post apocalíptico Está muy sucio Por lo menos No tiene encanto Ni carisma Ninguno Este Joder Hostia Este es Soso Y Cada uno sufre De lo suyo Veneno Que quiero morir El siguiente Es De 2007 Lo desarrolla IR Gurus Interactive Y es Hitseeker Pal Gaming Network Dice sobre él Al final de todo Te quedas con un juego Poco inspirado Y más bien modesto El estilo de acción arcade Puede ser divertido A ratos cortos Pero la naturaleza Repetitiva del juego Pronto te hará olvidar Cualquier atisbo De diversión O placer Que hayas podido sentir Irónicamente Un enfoque más lento Y pausado Habría ayudado A hacer el juego Algo más soportable ¿Eso será el emulador O el sonido Es así de malo? Comandante Picasso Control raro Control raro Sí, sí Suena crujiente Sí, se ve que No atinaban Con el género aviones En PSP Se desempeñaban Pero no Aquí consigo aterrizar ¿Sabes? Ya veremos La música se ha ido A la puta Tranquilamente Porque Yes Los control son Rarísimos Yo creo que te podrías Llegar a acostumbrar Pero son Raros de cojones Y aparte Es muy sensible Es hipersensible El control Es decir Cuesta mucho maniobrar Digamos con precisión No sé que No sé que Me estoy intentando cargar Francamente Sí, hombre Pero anda que me ha dado Tiempo a hacer algo Aquí Toma, castaña La cámara de impacto Sí que me ha gustado Eso sí que lo tiene Eso sí que mola Ahora, si la cámara de coches Mareaba Esto Ojito Esto Ojito Y esto yo creo que es porque lo estoy jugando una pantalla grande Yo creo que en PSP no marearía tanto Quiero pensar Porque si no Imagínate La pájara ahí en mitad del metro Jugando esto Vale, es de 2005 Lo he cerrado ya Neverland Y es Rengoku De Tower of Purgatory Y Staff Magazine dice sobre él Corre Escapa Gritar o no es opcional Pero corre O sea ¿A qué estoy mirando? No sé qué es esto Ah, no Sí que me la puedo Sí que me la puedo saltar Gram No, hombre Ni Gram ni Grom Es tradición Uf, uf, uf Qué denso ahora todo Ya no me da tiempo a leer Yo no entiendo nada De lo que me están diciendo Porque va todo ahí a tope Solo por equiparme cosas Conectando una terminal No sé ¿Qué coño Será esto? ¿Qué? La música como de Puticlubchum O algo así No entiendo la cámara La cámara no tiene ningún puto sentido O sea Venga, como estamos Con las cámaras mareantes Y la cámara es horrible Es horrible Pero horrible de verdad O sea Es que es horrible Es fuerte La hoguera con él Pues mira Sí tío A la hoguera con él Macho Que le den por culo Porque madre mía El siguiente De 2005 Lo es Arroya K2 Y es Tenchu Time of the Assassins Y videogamer.com Dice sobre él Tenchu Time of the Assassins Es un juego extraño En general Cómo ha conseguido llegar A las tiendas Con tantos fallos críticos Elementales Es un misterio Y cuando los mayores retos A los que te enfrentas Llegan incluso antes De que veas al primer enemigo Es cuando sabes que al juego Le pasa algo Tenchu Time of the Assassins Podría haber aportado A los usuarios de PSP Una espléndida experiencia De acción y sigilo Intentando arreglar El sinsabor Que fue el debut De Sam Fisher En PSP Pero lo que hemos obtenido No es nada más Que una buena franquicia Metida malamente Y con calzador En la pobre portátil Ojo ahí El temazo La intro está bien La intro es bonita Es dinámica Y achigoya No intentes colarte de frente Elimina los guardas rápido Vale Ya Pero si esto va toda leche ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿No hay un botón para ir ahí En plan sicilo? ¿O qué? La cámara Ya Hostia El control Loco Así voy a ir de sicilo Si hombre Pero bueno ¿Estamos locos o qué? Esa que tengo que seguir ¿No? Pongo que sí Se mueve Mal no Fatal Pero es que con esta cámara Cómo no me van a ver Hijo mío Y encima Esos escenarios Que se generan A medio palmo de ti El siguiente Es de 2007 Lo desarrolla Parasite Technologies Y es Hard Rock Casino Y Eurogamer.net De Reino Unido UK Dice Sobre él Algunos de los retos Ciertamente No son aleatorios Pero fallarás Algunos solamente Porque al generador De números aleatorios Del juego No le das ese día Es un ejercicio De ira y frustración Los premios Tampoco valen la pena Nada de lo que desbloquees Dará a este juego Un ápice de diversión Incluso a los más fans De los juegos de casinos Les costará disfrutar este Yo soy malísimo En este tipo de juegos Os lo digo ya Uy español Por lo menos Aventura Hay un modo ¿Cómo va a haber un modo? ¿Qué? Torneos de póker Para cerrar de agua O sea Esta señora Es una caricatura Que no entiendo nada Ya el sistema Para poner nombre Vamos por otra mesa Que no entiendo nada de esto Tremenda Tremenda mierda Este No sé a qué he apostado O sea He puesto dinero Y no sé Pero he ganado Tico Fantástico Ahora he perdido He ganado 7000 Pero he perdido 200 Así que ni tan mal Número impar Y me jodo ¿Qué te parece? Sí, sí Totalmente Totalmente De ser un puto ludópata Es el azul Creo Se va a comer una mierda Creo yo Esto en el GTA Online Está mejor y todo El último O sea No podía aceptar el último El siguiente Es de 2008 Lo desarrolla Big Ant Studios Y es Hellboy Science of Evil Y The Review Busters Dice sobre él Hellboy The Science of Evil Es un juego terrible Para PSP No he sido capaz De encontrarle nada bueno El nombre Hellboy Seguramente es la mejor parte Del juego Así que si eres fan de Hellboy Mejor mantente Muy alejado Una revolución de mierda En mi cerebro Hostia Ya las cinemáticas Estas ya Son Vamos Una joya Como una olla Voy a saltarme esto Porque me duelen los ojos No da igual Pero aquí Cada bicho Es más feo Que el anterior A partir de la cara Me ha dado gustico Eso es verdad Me llevo el pedruzco Hostia Hostia ¿Esto que es? Hostia El control Hostia El control Y no me dejan coger eso No sé que es Ignoro que es No me dicen nada ¿Qué coño es un vampi? Ni esto Para acá Otra vez Tenemos el caso De cámara tróspida Lo de tirar bichos De estos contra la pared Y reventarla No tienes precisión Para apuntar bien Está gracioso Lo de tirar bichos Y estamparlos por ahí Eso lo reconozco Eso está muy gracioso World Series of Poker De 2005 Desarrollado por Leftfield Productions Al Gaming Network Dice sobre él World Series of Poker Es una tremenda decepción La IA toma decisiones Tan ridículas Que parece que esté Improvisando En lugar de jugar Para ver esta pedazo De intro ¿Cuánto tengo? No sé que tengo All in El jugador La IA puede ser tan tonta De volver a caer Vamos a probar Solo por probar All in otra vez No puede estar pasando Oh, un All in La cara a la cara Tío La cara que es Hacer otro All in Pero son súper perturbadores Todos, eh Tengo doble pareja Fucker Hostia, mira la cara Mira la cara Mira la cara Esto que coño Lo desarrolla Leftfield Productions Pero lo distribuye Activision Pero esto que mierda es No hace falta Disir más, eh No hace falta Disir más El último Es de 2006 Lo desarrolla Bottle Rocket Entertainment Y es Xiao Lin Showdown Y Game Spy Dice de él Xiao Lin Showdown Tenía algo de potencial Estoy seguro Pero cada aspecto Del juego Parece tan poco pensado Y tan pobre Que es muy difícil Encontrar algo positivo Que decir sobre él La presentación es pasable Pero la jugabilidad En sí Es un ejercicio De puro tedio La continua sensación De aburrimiento Es lo que realmente Lo mata Imagino que la gente joven A la que va dirigido Este juego Se hartará de él Muy rápido Esto era una serie Dibujos O algo así Me quiere sonar Ay la hostia No Nada estereotípico Ni racista El chino Este que ha salido Tengo ni idea Pero me suena un montón Visualmente Joder Que coñazo Voy a pasar esto Que tú Y me están dando Tío Vamos Pillamos a Acrylin Con hepatitis ¿No? ¿O qué? Puedo elegir 300 Ok ¿Qué coño son los Con monedas De la bendición ¿Qué es esto? ¿Con monedas más pros O algo así O qué? Y que es tremenda mierda Tiene pinta De muy tremenda mierda ¿Qué cojones? Prefiero un bol de pus caliente Antes que esto Antes que esto Y nada cariños y cariñas Un placer Como siempre Mañana más y mejor Espero que os haya gustado Que os hayáis reído Que eso es lo importante Hasta luego guapetones Y guapetonas Y nada Cuidaos Mañana más y mejor Hasta luego ¡Gracias!